Música Televidentes, buenas noches, bienvenidos a este espacio denominado La Campana en donde estaremos discutiendo, hablando, analizando muchos temas ocurridos en el municipio de Tulay en el departamento del Valle del Cauca hoy, 4 de julio del año 2019, una noche más que culmina y que desde luego tenemos muchas noticias, como por ejemplo una noticia de orden público que se registró en la noche de ayer, pero que es importante que ustedes la conozcan y es que iban a raptarse una menor de tan solo 9 años. Este hecho vinculó a una niña, una ciudadana venezolana, que se encontraba con sus familiares a la altura de la transversal 12. Un hombre se acercó y a través de engaños se llevó a esta menor. Cuando la comunidad, cuando la misma familia logró alertar a las autoridades, la policía respondió urgentemente a este llamado y lograron recuperar la menor, pero este hombre huyó y ha sido imposible capturarlo e identificarlo. Así que por favor, las recomendaciones que siempre hace la policía, las autoridades a que desconfiemos de todo el mundo y no dejemos a nuestros niños en manos de terceros, ni siquiera de familiares, un poco cercanos ni tampoco muy alejados porque no sabemos las intenciones de estas personas. Arrancamos este programa entonces con estas recomendaciones y vamos a hablar a lo largo de esta media hora del tema de salud. ¿Qué está pasando con las EPS y las IPS en nuestro municipio? ¿Qué está pasando con las ambulancias? ¿Con aquel decreto que fue firmado por la administración municipal? Estos temas los estaremos desarrollando a continuación. Por ahora saludo a mi compañero William Loaiz Amador. William, buenas noches. Pues una feliz noche Marcela para usted, cordial salud y por supuesto para todos nuestros televidentes. Ese tema bien importante y se hace con el doctor John Freddy Esprilla, es el secretario de salud. Y como decíamos los periodistas, es el secretario de salud que le da la cara a todo. Además de ser una perra muy dinámica, muy inteligente, es una perra que responde todas las inquietudes, no solamente de la comunidad, sino por supuesto las inquietudes de los periodistas. Doctor John Freddy Esprilla, una feliz noche. William, buenas noches. Marcela, buenas noches. A todos los televidentes, buenas noches. Gracias por la invitación, por permitir estar hoy aquí. Y pues a lo que refiere, creo que de eso se trata estos cargos. Nosotros estamos allí y nos debemos hacer a la ciudadanía. Y por eso, sea bueno o sea malo, pues debemos de salir y dar la cara. Y enfrentar, digamos, las situaciones y aclarar, digamos, eventos o hechos que se presenten. Y desde su dependencia, que es bien algo del tema, es una de las dependencias, digamos, más importantes que tiene una alcaldía. Es el tema de la salud, por lo que los ciudadanos a diario alegan, reclaman, exigen. Y cómo no tener, pues, un buen funcionario al frente de esta dependencia. Bueno, y además, hasta este momento, que nosotros sepamos, es de los secretarios de salud que también ha impuesto muchas sanciones a aquellos restaurantes que no cumplen con muchas normas. Y vamos a hablar, por supuesto, de todos esos temas. Doctor John Freddy Esprilla, ¿qué es lo que está pasando con algunas EPS, con algunas IPS en el municipio de Turban? Bueno, realmente el tema con las EPS, William, es un tema muy complejo. Para nadie es un secreto, la situación que se vive es un tema a nivel nacional. El gobierno nacional a las EPS es de aproximadamente 8 billones de pesos. Esto se ve como producto de los medicamentos y de las enfermedades de alto costo. Dentro del mismo sistema que se funciona, pues, las EPS argumentan que parte de la crisis financiera que existe dentro de estas es en razón a esa carga que se debe. Ahorita el gobierno nacional está trabajando fuertemente con el tema de la ley del punto final. Esto es una ley que se espera que el mismo gobierno nacional dé un dinero a las EPS y, pues, que de esta manera las EPS también puedan pagar tanto a las EPS como a además centros como farmacias y demás. Como lo digo, nosotros lastimosamente hablamos de cuál es la EPS menos mala. Lastimosamente, es una situación. Nosotros desde la Tuluaga, desde la Secretaría de Salud Municipal, lo hemos expresado al Superintendente Nacional de Salud, que necesitamos herramientas. Lastimosamente, los municipios, las Secretarías de Salud no tienen herramientas ni tienen dientes para poder trabajar y poder ejercer sanciones efectivas. Lastimosamente, el gobierno nacional solamente está en cabeza de la SuperSalud en este tema de sanciones. Este año se despidió una ley porque, pues, una vez se posicionó el nuevo superintendente, lo primero que manifestó era que la misma superintendencia no tenía herramientas eficientes para poder sancionar a las EPS y que las sanciones, pues, eran muy bajas comparadas a otras superintendencias. Entonces, que en ocasiones las mismas EPS preferían que lo sancionaran porque el monto de la sanción era mucho menor que lo que tendrían que pagar a la EPS. Realmente, esa es la situación. En Tuluaga tenemos ocho EPS. De esas ocho EPS, pues, para nadie en Tuluaga y nosotros como Secretaría, es un secreto la crisis que pasa con EBA. Medimas en este momento es una situación también crítica por lo que pasa a nivel nacional y que eso ha generado que las clínicas, hospitales y farmacias le cierren servicios por el temor de seguir facturando y que luego, pues, esta EPS pierde su personería jurídica y, pues, puedan allí no tener, digamos, ningún tipo de pago. Entonces, es una situación muy compleja, como les digo, es a nivel nacional esta situación. Nosotros desde lo local seguimos trabajando, organizamos un grupo, unas personas, tenemos cinco personas allí manejando el tema de calidad, donde recepcionamos quejas, recibimos quejas, vamos, revisamos ante la EPS o ante la EPS qué es lo que está pasando. Y en el evento de nosotros, a través de esos funcionarios no poder, tenemos un área jurídica, tenemos, contamos con tres abogados en la Secretaría, quienes estamos brindando el apoyo también jurídico, en temas de acciones de tutela, en temas de desacato, en todo ese tema de asesoría, que realmente lo que buscamos es que a las personas se les garantice el derecho fundamental a la salud. Está claro que el derecho fundamental a la salud, pues, es un derecho fundamental y se debe garantizar y lo deben de prestar estas entidades. Bueno, señor secretario, usted manifiesta que para nadie es un secreto de que las EPS están fallando, pero ¿qué ha pasado con la Supersalud? ¿Por qué no se ha brindado como ese acercamiento? ¿O por qué ha faltado tanta presencia, participación de la Supersalud en el caso del municipio de Tula cuando abundan las denuncias, cuando ustedes son conscientes de la situación que se registra en nuestro municipio? Marcela, sí. Como lo digo, el año anterior al cambio del nuevo superintendente, este superintendente, y lo puedo decir yo ya por los años que llevo desde la Secretaría, ya llevamos tres años allí, la superintendencia solamente la hemos venido a ver ahorita que está el nuevo superintendente. El año pasado hubo una reunión en Cali donde el superintendente citaron a todos los secretarios de salud de los municipios del Valle de Cauca. Allí personalmente hasta se lo manifesté a él con mucho respeto, ya era hora de que la superintendencia le sirviera a la ciudadanía y no a la EPS, porque pues veía unos casos absurdos donde autorizaban que EPS salieran de municipios porque no eran, digamos, de manera rentable, pero ante las quejas y ante solicitudes nunca llegaba respuesta. Con el cambio del nuevo superintendente, él llegó, impulsó una nueva ley, la ley salió este año donde manifestaban que necesitaban herramientas. Ahora tienen, digamos, herramientas para poder sancionar más efectivas. De igual manera, hace poco, hace 15 días, tuvimos una reunión con la asesora del superintendente para esta zona, para esta región, lo que es Cauca, Valle y Nariño. Estuvimos reunidos con ellos, con secretarios de salud del municipio de la zona céntrica del Valle, donde cada uno le manifestó las EPS y las situaciones que pasan con las EPS. Entonces, se va a conformar una mesa de trabajo con la supersalud para citar a estas EPS y que vayan los delegados para buscarle situación a este tema. Realmente, lo le digo, ahorita con esta superintendencia puedo decir que sí, por lo menos, hemos visto un poco más de acompañamiento. Hemos oficiado a la supersalud, ya no han llegado respuestas, digamos, en casos específicos de Comeba, donde no han llegado, no han pedido información por las quedas que hemos presentado, porque realmente el tema de la red de Comeba, pues, no está. Le solicitamos a la supersalud que le pidiera a Comeba la red, lo hicieron, estamos esperando como tal respuesta, pero, pues, sí, como lo digo, ya está supersalud, por lo menos a hoy. Yo puedo decir de lo que hay de este nuevo superintendente, ya hemos visto, pues, que han hecho más presencia. Esperemos que realmente sean más efectivos y que también, pues, las EPS mejoren esta situación, porque, lastimosamente, los afectados son los usuarios. Doctor Joffrey Díaz, secretario de Salud del municipio de Tuluá, sobredimensionado en demandas están las EPS, pero también tienen quejas ellos de que ADRES, es decir, el gobierno nacional no hace de manera pronta y rápida los desembolsos necesarios. Sí, efectivamente, eso es lo que argumentan las EPS, el sistema, pues, funciona de que el tema de los medicamentos, la atención y todo lo que tiene que ver con enfermedades de alto costo y no POS, es asumido por el gobierno nacional. Lo que antes era el FOSIGA, hoy en día ADRES, ellos son los que deben de hacer el pago. Las EPS lo deben de garantizar y, pues, simplemente, cobrará al ADRES, al gobierno nacional. Pues, allí, por eso, el gobierno nacional está impulsando este tema de la ley de punto final, donde llegue un recurso para poder pagar y eliminar un poco esta situación y que, de esta manera, las EPS también puedan, digamos, ponerse en el día. Porque, realmente, el tema es que las clínicas no prestan servicios, es porque las EPS les den una gran cantidad de dinero y las EPS manifiestan que el gobierno nacional les dé una gran cantidad de dinero. O sea, se convierte como en una cadena, ¿no? Se convierte en una cadena donde cada uno le va echando la culpa al otro. Donde no hay ningún responsable. Lo que está claro aquí es, y por eso nosotros buscamos acciones judiciales, acciones jurídicas, porque el derecho a la salud es un derecho fundamental y que debe garantizar, sea que el pago lo tenga que hacer el gobierno nacional o la EPS o quien sea, pero, pues, debe garantizarse el derecho a la salud. Señor secretario, se manifiesta que, prácticamente, las EPS todas incumplen en su mayoría. En el caso del municipio de Tulo, ¿cuáles han sido vigiladas, cuáles han sido como sancionadas o a quiénes ya se les colocó una medida cautelar de si responden o no responden o sencillamente se van de operación del municipio del Valle del Cauca? Bueno, el tema con Comea, realmente nosotros, inclusive, lo hicimos también, allí estuvimos con el Consejo Municipal, el Consejo Municipal hizo la solicitud a la Supersalud, nosotros, como Secretaría de Salud, mismo de Calde, hicimos la solicitud a Supersalud y que revisaran Comea, porque, pues, si no están prestando, no están garantizando los servicios de nivel 2 y 3, ni 4, ya porque en Cali tampoco quieren recibir a los afiliados, entonces, pues, que era una EPS que no podía seguir prestando el servicio en Tuluá. La Supersalud, quien es, digamos, la encargada de este tema, primero, a nivel nacional, metió o sancionó, digamos, a Comea, allí hay una medida cautelar donde ellos tienen que empezar a hacer unas acciones. Comea, pues, a nivel nacional están realizando unas acciones, varios cambios administrativos de personal buscando estrategias, pero, pues, hasta el momento no tenemos, digamos, solución efectiva. Realmente, esa es la situación más compleja de las EPS que tenemos en Tuluá, pues, está el tema de Comea y tema Medimás, pero, pues, el tema Medimás, como lo digo, es porque las mismas EPS tienen ese temor de seguir facturando y, pues, en el limbo, podríamos decirlo, limbo jurídico en estos momentos que se encuentra Medimás. Y, pues, que Comea, que, lastimosamente, tienen solo contrato con el hospital Tomás Uribe y, pues, el Tomás Uribe muchas veces no tiene el personal, no tiene los servicios o, si lo tiene, lo tiene colapsado porque atiende. Nosotros, como Tuluá, somos una zona de reverencia y somos la zona céntrica del valle. Entonces, realmente, atendemos población de municipios aledaños y eso hace que también colapsen hasta las EPS y los hospitales. Bueno, vamos, entonces, permítame, William y señor secretario, vamos a una pequeña pausa para comerciales y ya regresamos con todos estos temas de salud. Estamos dialogando con el abogado John Freddy Asprilla, quien es exsecretario de Salud Municipal. Moisés Agudelo Ayala, abogado y especialista en Derecho Administrativo, Laboral y Civil, Notarial y Registral. Contactos a través de la línea celular, 310-505-1279. Muchas gracias. Ustedes están sintonizando la campana, el programa que se transmite a través de Teluro Producciones. De lunes a viernes, excepto los martes, porque aquí está Diego Fernando Cobo. Nos está acompañando esta noche el muy dinámico secretario de Salud del municipio de Tuluá, John Freddy Asprilla. Ya hemos hablado de lo que están haciendo con las EPS, de lo que está ocurriendo con las EPS en nuestro territorio. Ahora el tema es el de las ambulancias. Doctor John Freddy Asprilla, sabemos que desde su despacho, desde las diferentes dependencias de la alcaldía del municipio de Tuluá, han mostrado la preocupación de lo que está ocurriendo con las ambulancias. ¿Y qué es lo que está sucediendo ahora? Bueno, William, pues lastimosamente esto también es un problema a nivel nacional. Nada más esta semana hasta en Caracol salió una nota, un boletín donde pues hablaban de un nuevo decreto que salió en Bogotá. Tocaron el tema de Cali, que pues de las grandes ciudades es como la más crítica. Nosotros en Tuluá, por la población, por la cantidad de vehículos, se volvió atractiva para las ambulancias, vamos a decirlo, porque pues eso no es un pueblo ni es una gran ciudad, entonces puede entrar de manera libre, adecuada. Y pues los casos de accidentalidad en el día aproximadamente son entre 10 a 20 casos. Entonces es, digamos, rentable Tuluá frente al tema de las ambulancias. El tema con las ambulancias es un tema complejo, es un tema que a nivel nacional no hay una normatividad que permita ejercer sanciones en contra de ellos de manera directa por esta, digamos, competencia leal, por este descontrol, por esta pelea y pues por la mal llamada guerra del centavo. Venga, señor secretario, ¿rentable porque es ilegal? ¿Es un negocio ilegal y digamos que al que también favorecen los mismos ciudadanos? No, pues hay, digamos, varios aspectos. Pero el negocio como tal no es ilegal, obviamente porque pues el tema de recoger pacientes y trasladarlo a la IPS y la aseguradora del SOA, pues hace el pago de este traslado. Allí, digamos, no hay nada ilegal, no hay nada trascendente. Ya hay otro, digamos, otra situación fuera de esta y es el tema que pues informan que ofrecen dinero a quien le reportan los casos. Entonces, quien lleva un caso y le llama a un accidente y llega a la ambulancia, pues esa ambulancia dicen que paga a la persona que le reportó y que logró que llegara primero que la anteriores o que las otras ambulancias. Y es que lo ilegal empieza cuando arranca lo de la guerra del centavo, la guerra del SOA. Entonces, sí, por eso le digo, allí sería pues ese tema donde ya pasan el tema de ofrecer dinero a ciudadanos y demás. Esto es una situación, pues como lo digo, es el decir el largo popular, se presentan en grandes ciudades y en todos los municipios por estos aspectos de que ellos quieren, digamos, llegar primero porque obviamente cuando recogen el paciente y lo trasladan a la clínica, el SOA paga aproximadamente 260 mil pesos. Esto es el cobro que ellos hacen. Entonces, ya allí ellos la conveniencia de llegar. Si en el día atienden 10 casos, pues estamos hablando de 2 millones 600 por día. Entonces, ese es el afán. Sabiéndose eso, desde la Secretaría de Salud no se hace nada, ni tampoco desde la Secretaría de Movilidad, de sancionar, de emprender acciones, porque si ustedes supongo han realizado diferentes operativos, han encontrado que muchos vehículos ni siquiera cumplen con las condiciones para prestar un servicio de ambulancia. ¿Qué ha pasado aquí, señor secretario? Bueno, Marcela, no es que no hayamos hecho nada. Inclusive, yo considero que a nivel nacional, de acuerdo a la categoría de nuestro municipio, inclusive municipios categoría 1, hemos hecho más que otros municipios. Desde que entramos en el 2016 comenzamos y expedimos un decreto donde la idea era organizarlo a través de la red de apoyo que es direccionada por la policía. Allí era la red quien va a enviar la ambulancia correspondiente. Como tal, dijimos en ese momento que la ambulancia que no cumpliera con lo establecido en el decreto y no respetara los turnos, pues tendría que ser excluida de la red de apoyo. Lastimosamente, una empresa o dos empresas en ese momento se retiraron de la red de apoyo y dijeron, nosotros no necesitamos de la red de apoyo. Nosotros necesitamos que los casos que hay nos los envíe la policía porque nosotros tenemos nuestros propios informantes. O sea, que operan ilegal. No tan ilegal. Están por fuera del decreto. Están por fuera del decreto. Y eso no es el decreto. Pero allí hay varios aspectos que, digamos, hay que tocarlos y hay que aclararlos. Porque, pues, en primer lugar, y muchos argumentan, y efectivamente así es, la Secretaría de Salud Departamental es la encargada de la habilitación a las empresas de ambulancia. En el Valle, la Secretaría de Salud Departamental las habilitan y ellos pueden trabajar en los municipios. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros ahora? La autonomía de los alcaldes, siendo la primera autoridad de los municipios, pueden expedir normas o los mismos consejos, sean acuerdos municipales o sean decretos, que mientras no vayan en contravía de ninguna norma ni departamental ni nacional, tiene total validez. Doctor Jorge Esprilla, ¿cuáles son las sanciones que se contemplan para aquellas empresas que reciben como las que dan? Si se llega a comprobar este tipo de situaciones, que en todos los lugares de Colombia se menciona, pero en ninguna parte se ha podido comprobar. Bueno, pues allí ya hay sanciones como tal, se ven inmersos en un delito, pues el tema, y dependiendo también de los funcionarios, de la entidad que sea, quien esté recibiendo, por decir así, o quien esté entregando, pues ya hay un tema ahí de cohecho, de concusión que pueden verse enfrentados. Nosotros, en cuanto, digamos, aquí al municipio, y lo que hemos venido trabajando es en el tema de organizarlas y regularlas. Generamos el decreto, el decreto independientemente del tema de dar o no dar o recibir, porque es un tema muy difícil de demostrar. Eso es como lo digo, eso es lo que dicen, pero pues hasta el momento no hay ninguna prueba para decir esta persona está entregando o esta persona está recibiendo, no la hay. Esa es, pues, la información que hay y lo que nosotros, con el decreto, lo que buscamos es evitar estas situaciones, tanto, digamos, de IPS, porque también informan, ¿no? Es que las clínicas también ofrecen dinero para que le lleguen los pacientes, o a los pacientes, inclusive a los mismos accidentados, le ofrecen dinero para que se dejen trasladar, o a quien llame a la ambulancia para que lo trasladen. Entonces, como le digo, esto es un tema que es lo que se dice, hoy por hoy, pues, no hay ninguna prueba, son situaciones que se presentan porque, pues, en el trasfondo está el tema económico, y nosotros como municipio, para controlar, sea que sucedan o no sean verdaderas esta situación, lo que buscamos fue controlarlo a través de la sala CIES, y posteriormente se establecerá un centro de despacho de ambulancias. ¿Un centro automático de despacho? Un centro de despacho de ambulancias. Este centro de despacho de ambulancias, pues, ciudades como Bogotá, Cali, Barranquilla, Medellín, aquí en el Valle lo tiene Cartago, Palmira lo está implementando. Nosotros, Tuluá, pues, digamos, ya sabemos cómo va a funcionar. Nosotros, la Secretaría de Salud, a través del encargado de manejar este tema de ambulancias, tuvimos la oportunidad de visitar el de Cali, el de Bogotá, el de Cartago, y, pues, sabemos cómo va a funcionar. Esto tendrá que funcionar a través de la ubicación del GPS, que sea la ciudadanía quien llame y reporte la llamada o el accidente, y de acuerdo a la ubicación del accidente y del GPS, la ambulancia más cercana tendrá que recoger el accidente, y es la misma sala quien le dirá a cuál clínica llevarla, de acuerdo a la patología. ¿Pero esto es un proyecto? O sea, ¿está en esto? Está en el decreto, esperamos que la administración que llegue, de acuerdo al decreto, haya hasta un año para implementarlo. La administración que llegue, pues, deberá implementarlo. Como lo digo, es un proyecto que no es obligatorio hacerlo, pero, pues, nosotros como administración lo quisimos establecer porque el beneficio es para la ciudad. Doctor, ¿pero se va a regular el número de ambulancias que vayan a circular en el municipio de Tupac? Sí, ya este año, no quieres que sea un, digamos, hay que contextualizar varios temas, este año se expidió en marzo un decreto donde allí establecimos, digamos, un proceso administrativo que adelantaría la Secretaría de Salud. Luego vimos que necesitamos herramientas para los agentes de tránsito y para los policías. Entonces, allí se hizo una modificación que salió hace 15 días, una modificación, salió la semana pasada, el 27, se salió, digamos, se publicó. Ya dicho decreto sí establecimos que en Tuluá todas las ambulancias deben estar o pertenecer a la red de apoyo y que como tal, para garantizar también, de acuerdo a los números de accidentes, que en nuestro municipio solo se dejarán estar en la red de apoyo ocho empresas de ambulancias. Cada empresa no más debe tener dos vehículos, dos ambulancias por empresa para de esta manera poder garantizar que también los que están puedan recoger y trasladar pacientes. Son las empresas de ambulancias, pero digamos, se va a limitar el número de ambulancias para las instituciones prestadoras de salud, es decir, la clínica tal, la clínica tal, solamente puede tener determinado número de ambulancias. Entonces, nosotros sí, este decreto lo que busca es regular todo el tema frente a los accidentes de tránsito. El tema con las IPS, las ambulancias, que ya son traslados asistenciales, esos, digamos, esos traslados no toca el decreto como tal. Las clínicas deben de tener sus ambulancias de acuerdo a su necesidad, porque no se podremos limitar, porque si requieren hacer un traslado, pues tendrán que hacerlo y si necesitan 10 ambulancias para el flujo de traslado que tienen que hacer, pues tendrán que tenerlas. Allí, digamos, lo que estamos buscando es solucionar el tema y la situación que se presenta de orden público, el tema del caos vehicular que hay en la calle, controlar el tema de la calle, evitar que tengamos una sobrepoblación de ambulancias y que en un accidente lleguen más de dos ambulancias y pues todo el caos que ya se ha venido presentando durante este tiempo, que ya inclusive, pues, por ahí hay personas que fallecieron lastimosamente. Sí. Bueno, antes de irnos, decir rápidamente, señor secretario, ¿cómo va el hogar de bienestar animal que dentro de este año se tenía planeado empezar a construir? ¿Cómo va este proyecto? Bueno, allí es una, digamos, lucha que hemos hecho en compañía de la Secretaría de Hábitos de Infraestructura. Desde que llegamos, también es un proyecto que hemos venido trabajando articulado con las Fundaciones Protectoras de Animales. Llegamos, había unos proyectos iniciales en un lote, luego Hábitos de Infraestructura hizo el estudio y estableció que adecuar el lote valía más de 500 millones, por lo cual, pues, era un recurso demasiado amplio. Bueno, comenzamos en la búsqueda de un nuevo lote, luego de virar varios lotes del municipio, se estableció y, digamos, de acuerdo a las condiciones pudimos lograr obtener el sitio específico donde se va a construir. Se hizo la modificación de los planos, por hoy ya tenemos los planos. Lo que en estos momentos no ha permitido que arranquemos con la construcción ha sido el tema del permiso ante la CBC. Realmente es un tema complejo porque la CBC no ha venido pidiendo requerimientos para poder otorgar la licencia. Ahí estamos, como quien dice, cumpliéndole y demostrándole a ellos todo lo que ellos nos están pidiendo. Lastimosamente eso ha sido la demora, por lo cual la Secretaría de Hábitos no ha podido iniciar las obras. Hay un presupuesto ya asignado, esperamos darle solución. Ya el día martes tenemos una reunión porque la CBC nos está pidiendo que socialicemos con la comunidad de alrededor. Ya lo hicimos, le enviamos las fotos, las actas de asistencia, pero luego mandó a decir que necesitamos una reunión más pequeña con un acta formal de que le informamos a ellos. Entonces vamos a cumplir con eso y esperamos que la CBC nos dé la autorización para poder iniciar como tal en la construcción. Es un proyecto muy bonito, es un proyecto que a nivel nacional, centro de bienestar, como está planificado, sería uno de los mejores del país. Es a largo plazo, realmente lo que está proyectado es que por año se hagan diferentes adecuaciones. Como lo digo también, la administración, lastimosamente no alcanzamos en esta, pero la administración que llegue deberá continuar con ello. Es el beneficio para los animales, porque el tema de bienestar de animales es muy importante. Realmente que lo están esperando todos los animalitos callejeros que hay en nuestro municipio, que cada vez aumentan más. Muchos proyectos que entonces se quedan a la espera y que ojalá se les pueda dar continuidad con la próxima administración que empiece. Señor secretario, antes de irnos, ¿el campanazo en esta noche para quién? ¿El campanazo en esta noche? Yo considero que para las directivas de las EPS, lastimosamente a nivel municipal, inclusive las mismas EPS, a veces los funcionarios de acá están maniatados porque se esperan en directrices del gobierno nacional. Yo he hablado mucho con las coordinadoras de acá, las que manejan las EPS, y muchas veces ellos no pueden hacer nada. Y son las que en el fondo hasta tienen que pagar los platos rotos porque la ciudadanía va y se desquitan con ellos, mientras las altas directivas están tranquilos y simplemente les dicen solucionan ustedes allá. Entonces sí, a las altas directivas de las EPS, buscar soluciones efectivas para los usuarios. En Tuluá tenemos en el régimen contributivo 103 mil afiliados, el régimen subsidiado, perdón, régimen contributivo 110 mil, régimen subsidiado 103 mil, son aproximadamente 213 mil afiliados que tenemos y en ocasiones no se les garantiza los servicios de salud como debe ser. Bueno, y antes de irnos, yo también tengo un campanazo aprovechando el tema del momento, el secretario de Salud Municipal para los ambulancias, las empresas que se encargan de prestar este servicio en nuestro municipio, háganlo con toda la responsabilidad del caso y a la ciudadanía no faciliten el trabajo sucio. Tengan presente que si usted llama a contar de un accidente que se ha presentado muy cerca a su sector o frente a sus ojos, pues lo que está haciendo es facilitar una guerra del SOAD en donde el principal perdedor es el paciente que está allí esperando para que lo recoja. Y yo tengo también un campanazo para el secretario de Salud, porque ha sido el secretario de Salud que se ha preocupado también por lo que estamos comiendo los turueños. Ha cerrado varios restaurantes, disculpe esta palabra, varios restaurantes que aparecen ser muy bonitos, pero son cochinos. Es un tema que vamos a estar hablando en próximas emisiones, pero a esto tenemos que ponerle mucho cuidado. ¿En qué parte estamos comiendo? Secretaría de Salud del municipio de Tulio se ha preocupado por eso. Doctor, para no agotar ese tema, lo dejamos pendiente. Claro que sí, eso hay que seguir trabajando, le digo. La secretaría tiene muchos proyectos, muchos temas y pues realmente nosotros trabajamos, como le dije, en función de la ciudadanía y pues esas son las funciones de nosotros y tenemos que realizarlo, siempre garantizando y trabajando por la salud de los turueños. Y aquí entonces es el campanazo positivo para lo que está haciendo usted, pero es un campanazo negativo para los que tienen esos restaurantes cochinos. Bueno, y con esos campanazos nos vamos. Ustedes como siempre, muchas gracias por acompañarnos. Recuerden que nos pueden visitar a través de las redes sociales, canal SNC Channel Plus, allí nos encuentran en vivo y en directo y también nos pueden encontrar en la repetición. Nos vamos, feliz noche. Y recordemos que el que no está aquí en la campana es porque no suena. ¡Gracias!